Ok, vamos a matar a un boladito, para que lo bailen, hay que sacar a la chamacona a bailar por ahí Y el que la trajo, saca la vela, resulta bonita y dice más o menos, así está Para todos los enamorados Y el que la trajo, saca la vela, por el dinero que te fuiste, por el dinero que te fuiste Y el que la trajo, saca la vela, cuando te alejaste, aunque la vida me diste A lo que la más grandeza, por el dinero que te fuiste, hoy por el dinero que te fuiste Pero yo ya no recuerdo, y aunque quisiera, no fue, como voy a perdonar, si yo siempre lo tanto Pero yo no recuerdo, me hiciste un envío y mi Phone 5 TNB Y el que la trajo, saca la vela, creí, o que lo que me llamen el dinero que mi ahora sabrás que en la vida en el dinero no vas a comer que en la vida siempre hay que perderte el dinero pero yo ya no te quiero y aunque quisiera no puedo como no me voy a perdonarte y es el momento que no hay más lágrimas no quiero pero yo siempre esperaba porque yo probablemente entrado a mí me pinta tus besos a mí me gusta el dinero yo cantaba tus cariñitas y yo ven los barraño que no se canse apenas le andaban hablando en el oído de la chamaca de su rey hombre ok seguimos avanzando seguimos avanzando con ustedes y